salón 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 el artismo de cristo lo bendiga como están familia como está yo soy el oficial jales y oficial jonathan para avanzar altísimo familia si están velando la clase por favor comparten ok comparten la clase por las redes sociales ok suscríbanse al canal de israel unido en cristo ok suscríbanse a israel unido en cristo por el facebook por el instagram el tic tac por youtube suscriben apóyanos ok le damos toda gracia al altísimo y su hijo jesucristo el mesías negro ok y saludos a los obispos los diáconos los capitanes los oficiales soldados ok los todos los que guardan los mandamientos y no están mirando no están velando la clase hoy queremos enviar los saludos ok eso todo al avanzar altísimo esta clase damas y caballeros esta clase se llama debajo de gracias o de la ley estamos debajo de gracia o la ley ok queremos saber en qué estamos porque mucha mucha gente mucho religiosos en la en cristianismo catolismo que lo que decimos que estamos debajo de gracia y no la ley ok de cierta manera es cierto pero de cierta manera no es cierto porque no tienen la entendimiento el entendimiento verdadero si estamos debajo de la gracia y no estamos debajo de la ley pero de qué ley no estamos ok y qué es lo que significa gracia ok primero vamos a empezar con romano capítulo 15 verso 4 romanos 15 y 4 dale luz porque las cosas que se escribieron antes las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras son las cosas que se escribieron antes fueron para nuestra enseñanza de él otra vez hermano porque las porque las porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza por la paciencia y consolación eso es lo que nos trae la palabra de dios no ayuda aplicar y mejorar la paciencia que tenemos ok y también no consola ok durante nuestros tribulaciones y las cosas que pasamos los malos ratos los conflictos las los problemas eso nos ayuda ok consolar la palabra de dios no da esa consolación dice que las cosas que fueron escritos antes que significa eso el viejo testamento los apocifros y también el nuevo testamento son la biblia entera ok vamos leer eso donde pablo dice que la biblia se necesita entera porque mucho mucho dicen los religiosos los cristianos no nada más se necesita el nuevo testamento el nuevo pacto ya no necesitamos el viejo testamento y eso no es cierto uno no puede entender el nuevo testamento si tú no entiende que sucedió anterior en el viejo testamento dale segundo timoteo capítulo 3 y verso 16 los pastores dicen que no sé que no se necesita toda la escritura porque nada más se necesita aprender del nuevo testamento vamos a ver lo que dice el profeta pablo mira lo que dice pablo lee segundo timoteo 3 y 16 dale luz toda la escritura toda la escritura es esperada por dios es inspirada por dios no nada más el nuevo testamento toda la escritura so si es una inspiración del altísimo no como como vamos a decir que eso ya no se necesita no se tiene que no se tiene que hacer sus tareas no tiene que estudiarlo no tiene que meditar en eso nada más medita en el nuevo testamento eso no no nos dijo pablo aquí mira lo que dice pablo le otra vez toda la escritura es esperada por dios por dios lee y útil y útil que podemos utilizarlo pues tenemos que usarle la toda la escritura para que para enseñar para enseñar no lo malo y lo bueno ok lo malo y lo bueno lo que estamos siendo mal y donde podemos mejorar y lo bueno que tenemos que aplicar ok lo malo y lo bueno para entender para sabiduría sigue leyendo para redagüir para corregir para corregir no también para corregir no social mucha corrección hay bastante corrección en el en el viejo testamento y tú me dices que no necesito el viejo testamento porque estamos debajo de gracia y no la ley no va a venir no va a venir como se dice no va a venir corrección no va a nadie nadie va a corregir a nadie para instruir para instruir para instrucciones necesitamos el viejo testamento el apócrifa el nuevo testamento por instrucción para instruir para instruir no eso lo que dice aquí lee para instruir en justicia en justicia a fin de que el hombre de dios sea perfecto viste eso para que el hombre de dios si tú te llama un hombre de dios una mujer de dios no no tú no va a ser perfecto si no está guardando las leyes de dios no va a ser posible si no está guardando las leyes de dios como no vamos como no vamos perfectar como vamos el perfecto aguanta y vamos para salmos capítulo 19 y verso 7 vamos a ver cómo puedo cómo podemos ser perfecto que es lo que nos hace perfecto salmos 19 y 7 la ley de jehová es perfecta como es la ley de jehová es perfecto las leyes de dios son perfecta sigue leyendo que convierte el alma que convierte el alma que significa eso convierte no cambia la mente no cura la mente las leyes de dios no cura la mente de las de los de los infracciones de la ley los pecados que estamos cometiendo la ley de dios no cura eso es todo el testimonio de jehová es fiel dale luz que hace sabio a sencillo que hace sabio a sencillo vamos ya pues perfecto vosotros corazón para con jehová nuestro dios viste tenemos que ser perfecto el corazón de nosotros es la mente ok si hay un órgano que se llama el corazón pero también sabemos que el corazón que habla dios está hablando de la mente vamos a comprobar eso vamos a ir para marco capítulo 7 san marco 7 y verso 21 san marco 7 y 21 porque de dentro del corazón de los hombres de dentro del corazón de los hombres vamos a ver si está hablando del órgano o de la o del cerebro le salen los salen los pensamientos salen los pensamientos del corazón del corazón del hombre salen los pensamientos o qué significa eso donde salen los pensamientos salen de aquí del de la mente del cerebro este corazón nada más un órgano pero este corazón que habla la biblia la mente donde salen los pensamientos le salen los malos pensamientos salen los malos pensamientos del corazón también los porque la biblia siempre nos dice que debemos de no perseguir nuestro corazón y dejar la palabra de dios que nos dirige nuestros caminos así es como dice la biblia sigue leyendo los adulterios los adulterios lee los fornicaciones pornicación sigue leyendo los homicidios los homicidios sigue leyendo los hurtos los ultos las araquicias las araquías las araquías aracias que eso avaricias avaricias avariya avar a avar, ava, avasarias yeah variances sigue leyendo las madades las madades sigue leyendo el engaño el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensate, todas estas maldades de dentro salen. ¿Viste? ¿De dentro de dónde? ¿Del pecho o del corazón? El corazón está hablando de la mente. Dale, ahora Primer Reyes 8 y 61. Léelo bien rápido. 1 Kings 8, 61. Lee. Primer Reyes 8 y 61. Lee. You don't need to describe. Dale. Sea pues perfecto vosotros, corazón, para con Jehová nuestro Dios. Para con Jehová nuestro Dios. Lee. Andando en sus estatutos. Andando en sus estatutos. Lee. Y guardando sus mandamientos. ¿Qué es lo que nos hace perfecto en el camino? Guardando los mandamientos de Dios. Eso es lo que nos hace perfecto. Vamos a ir para atrás ahora. Vamos a ver qué es el pecado, ¿verdad? ¿Verdad? Porque no estamos debajo de la ley. Eso es lo que dicen. Y estamos debajo de gracia. ¿Ok? So, ¿qué es el pecado? Bien rápido. Para, primero, porque esto va a conectar todos los puntos, ¿verdad? Para ver en qué estamos. Vamos a leer. Primer Juan 3 y 4. Lee. Todo aquel que comete pecado, enfreje también la ley. Todo lo que comete pecado, ¿qué estamos hablando? El significado en la Biblia. ¿Verdad? La Biblia es un diccionario donde estas palabras como pecado te enseñan lo que en verdad significa. No la opinión de tu pastor, la opinión de lo que tú aprendió en la iglesia, de tu religión, lo que dice la Biblia. Porque la Biblia dice que deje que todo hombre sea mentiroso, más Dios la verdad. ¿Ok? So, aquí sabemos esto es lo que significa el pecado. No según mi opinión, mi emoción, según la Biblia. ¿Sigue leyendo? Pues, el pecado es inflación de la ley. Dice que el pecado es cuando uno no guarda el mandamiento. Cuando uno no guarda la ley. Si no guarda la ley y la rompe, es una infracción de la ley y eso se conoce como pecado. Pecado. ¿Ok? So, sabemos que rompiendo la ley es pecado. So, ¿cómo vamos a decir? No estamos debajo de gracia. Perdona, estamos debajo de gracia y no de la ley. Pero, ¿cómo es posible? Si, so, ahora me está diciendo, estamos debajo de gracia y yo puedo pecar a la misma vez también. Yo puedo romper la ley porque no estoy debajo de la ley. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Verdad esto? Vamos a ir para Siracides, Eclesiástico. Eclesiástico, capítulo 15 y verso 20, verse 20. Mira lo que dice. Eclesiástico, 15 y 20. Dale luz. Él lo ha mandado a ningún hombre a ser perversamente. Viste, Dios no ha dicho a nadie que sea perverso. ¿Verdad? ¿Verdad esto? Lee. Ni ha dado licencia a ningún hombre para pecar. Él no le dio licencia a nadie para pecar. So, cuando decimos que estamos debajo de gracia y no la ley, eso estamos diciendo una licencia para pecar. Y aunque tú, aunque nuestra gente dice, no, 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 pero no, eso no es lo que estamos diciendo. Así es como lo reciben los hispanolatinos, los ser llamados hispanolatinos. ¿Sabe cómo ellos, así es como ellos lo retienen en su mentalidad? Porque se ponen, estamos en pandilla, estamos en gangas, estamos en adulterio, fornicaciones. Estamos destruidos. ¿Por qué? Porque la manera en que hablamos. No podemos hablar así. Tenemos que aclarar y clarificar que si decimos que no estamos debajo de la ley, tenemos que ser específicos. Tenemos que ser específicos. Si no estamos debajo de la ley, pero ¿de qué ley no estamos debajo? Vamos a leer. ¿Verdad esto? Hebreos, capítulo 10 y verso 4. No podemos decir que no estamos debajo de la ley así porque eso no se oye bien. Tenemos que ser claros. Si decimos, mira cómo estamos supuestos a decirlo. Estamos debajo de gracia, ya no estamos debajo de la ley de sacrificio. Así es como estamos supuestos a terminar la línea. Porque cuando dice no estamos debajo de la ley, pues ahora me dice que yo puedo robar y matar y ser adulterio y fornicación y pandillas y todo esto. No tengo que recordarme del sábado. No, tenemos que ser muy, tenemos que clarificar que si decimos que no estamos debajo de la ley, tenemos que decir ¿de qué ley? Porque estamos todavía debajo de la ley. Porque hoy no se puede matar ni robar. Hoy no se puede celebrar las tradiciones de hombre. Ok, estos son leyes que todavía están en efecto. Eso es peligroso cuando le decimos a la gente que no estamos debajo de la ley. Termina la línea. ¿Cuál ley? La ley de sacrificio. Vamos a comprobarlo. Lee. Hebreos 10 y 4. Lee. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Viste, ya no estamos debajo de la ley de sacrificio donde matamos los cabros, las ovejas para sacrificio por nuestro pecado. Léelo otra vez. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No pueden quitar los pecados. Sigue leyendo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Dice, lee. Más, me preparaste cuerpo. ¿Cuál fue el cuerpo que preparó Dios? Dale Juan capítulo 1 y verso 29. ¿Cuál fue el cuerpo? Había un cuerpo que Dios preparó. Juan 1 y 29. Lee. Juan 1 y 29. Ajá. El siguiente día, vio Juan a Jesús. Vio Juan a Jesús y mira lo que le dijo. Que venía a él. Ajá. Que venía a él. Lee. Y dijo, he aquí el cordero de Dios. ¿Por qué él llamó a Cristo el cordero de Dios? Porque Cristo iba a ser ese cuerpo. Él iba a ser esa última, la última sacrificio. El último sacrificio iba a ser Cristo. Y ya cuando murió Cristo, ahí también se murió la ley de sacrificio. No las leyes. Dale Mateo para seguir comprobándolo. San Mateo capítulo 5 y verso 17. 5, 7, 7. Mi vela esto. Vamos a ver si las leyes ya están, no estamos debajo de las leyes. Mateo 5 y 17. Ajá. Y comenzaron y rogarle que se fuera de sus cortes. No, no, no. 5 y 17. 17. Marco. Mateo 5 y 17. Dale luz. No piensas que he venido para abrogar la ley. Mira lo que dice Cristo. No pienses que ha venido para abrogar la ley. No piensan. No piensan eso. Eso es lo que dice Cristo. No lo crean que yo he venido para destruir los profetas ni la ley. Eso es de la misma boca de Cristo. Lee. O los profetas. O los profetas. Lee. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él dijo, yo no vine para destruir ninguna de las leyes ni los profetas, pero sino para cumplir. ¿Qué es lo que cumplió Cristo? Dale a Lucas capítulo 24 y 44. Vamos a ver qué es lo que cumplió Cristo. ¿Verdad esto? San Lucas 24 y 24. No, 44. 24, verso 44. Lee. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Hablé. Ajá. Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moses y en los profetas. Viste, todo tenía que ser cumplido. Estamos leyendo. ¿Qué es lo que fue cumplido? Ahí no está diciendo que las leyes ya se terminaron. Lo que se cumplió fue la venida de Cristo cuando Él vino para morir para la nación de Israel. Eso se tenía que cumplir. Él tenía que venir. ¿Termina eso? En los profetas y en los salmos. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Viste eso. Después, Dios les abrió los ojos para que ellos podían entender la verdad de la Biblia. Habían cosas que ellos no conocían. Habían ciertas cosas que ellos no conocían. Profecías que no conocían. Pero cuando pasó el tiempo, empezaron a entender la Escritura más y más y más. Eso es lo que se cumplió. No que la ley ya no se tiene que hacer. Yo no sé dónde nuestra gente, dónde ellos cogen ese pensamiento y dicen, eso es lo que significa que no estamos debajo de la ley. No, vamos a ir para atrás para Mateo 5 y 17. Léelo otra vez. Mateo 5 y 17. No pensáis que ha venido para abrogar la ley. O los profetas. Léelo otra vez. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Sino para cumplir. Que él iba a venir y morir para la nación de Israel. Dale, Hechos 3 y 18. Hechos 3 y 18. Más confirmación de qué es lo que se cumplió. Vamos a leer. Hechos 3 y 18. Ajá. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Jesucristo había de padecer. ¿Viste eso? Lo que cumplió que Cristo tenía que sufrir. Él tenía que venir y sufrir para la salvación de Israel. No dice que Él vino para cumplir las leyes y ya las leyes no estamos debajo de la ley. Eso no es cierto. Eso es confusión y eso es satánico. Esa doctrina es satánica. Diciendo que no tenemos que guardar las leyes porque estamos debajo de gracia. Ok. Gracia significa misericordia. Perdón. ¿Verdad? Perdón. So, si vamos a decir el policía, si tú estabas manejando muy rápido y el policía te para y en vez de darte un ticket, ¿verdad? En vez de darte un ticket, ¿verdad? Y para pagarlo, vamos a decir como de 300 dólares. Y Él dice, no, ¿sabe qué? Te voy a dar misericordia. ¿Qué significa eso? Que no lo haga otra vez. No dice, ah, estoy debajo de misericordia. So, voy a meter, voy a darle, voy a meter el zapato completo otra vez y manejar a las millas. No, eso es lo que nos significa. Misericordia significa, te estoy dando un chance de dejar de pecar, pero un día viene su muerte. Un día viene la primer muerte y después va a tener que pagar por todo lo que tú hiciste en la segunda muerte. No crean que se terminó cuando esta carne se cae, cuando esta carne se muera. No, ahora tiene que pagar todos esos, todos esos infracciones de la ley, tiene que pagarlo en la segunda muerte con el espíritu. Y ahí es donde está el temor. Ok, porque toditos tenemos que morir. Muchos dicen, ah, es que todos nos tenemos que morir. Ok, ustedes creen que ahí termina. Ahí no termina. Ahí no es que termina. Todavía hay una segunda muerte. Ok, so, gracia es misericordia. Y la gracia no empezó en el Nuevo Testamento. La gracia siempre estaba en la Biblia. So, muchos dicen, no, el Nuevo Testamento es porque estamos debajo de gracia. O sí, pues vean esto, dame Génesis, capítulo 6 y verso 8. Vamos a ver si no hay gracia en el Viejo Testamento. Vamos a leer. Génesis 6 y 8. Dale luz. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué es lo que dijo? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. So, la gracia estaba en el Viejo Testamento. Noé tenía, él estaba debajo de gracia. Pero él guardaba las leyes. Podemos leer de las leyes que él guardaba en capítulo 9. Las leyes diéticas. Las leyes ceremoniales. Las leyes civiles. Las leyes morales. Él guardó las leyes de sacrificio en ese tiempo. Y estaba todavía debajo de gracia. Dale Esdras, capítulo 9, donde yo te lo envié. Esdras, Reina Valera Gómez. Ok. I got you. Here you go. ¿Verdad esto? Vamos a ver si la gracia es algo que empezó en el Nuevo Testamento o ya estaba en el Viejo Testamento. Dale luz. Esdras, nueve y ocho. En la Reina Valera Gómez. Esto es la Biblia, la Reina Valera Gómez. Ok. Mira lo que dice. Y ahora, por un breve momento, se mostró la gracia de Jehová de nuestro día. Dios. Ahí está. ¿Qué es lo que se mostró? La gracia de Dios. ¿Qué es lo que dice en la Reina Valera? La misericordia. ¿Qué significa lo mismo? El perdón, misericordia, gracia. Todo es lo mismo. Eso no es una licencia para pecar. Para no aprender las leyes que nunca nos enseñamos. Ok. Mira lo que la gracia nos enseña. ¿Qué es lo que la gracia nos enseña? Vamos a ir para Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Y verso 11. Vamos a leer. Tito 2 y 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ok. ¿Y qué es lo que la gracia nos enseña? Lee. Enseñándonos. ¿Qué es lo que nos enseña la gracia? Enseñándonos que renunciamos a la impiedad. ¿Qué significa eso? Que estamos supuestos de renunciar el pecado. Hay una manera nada más que podemos renunciar al pecado. Y es no romper la ley de Dios. Guardando la ley. Ok. Estar contra pecado significa guardar las leyes de Dios. Entonces, eso es una contradicción en el cristianismo. Una contradicción en catolismo. Testigo de Jehová, Siete Diabentista, Pentecostés. Toda esta religión es falsa. En ningún punto o página, capítulo en la Biblia dice que estamos supuestos de ganar la salvación por cristianismo o catolismo. Ninguna de estas religiones. La única religión son las leyes de Dios. Porque gracia nos enseña no pecar, renunciar al pecado. Sigue leyendo. Renunciando a la impiedad. La impiedad. Y a los deseos mundanos. Los deseos mundanos como poder, mujeres, dinero. Estos son cosas, éxito del mundo. Fama del mundo. Fama del mundo que es vano. Es vano. Al último no compone nada. No gana nada, pero pierde tu alma. Sigue leyendo. Vivamos en este siglo sobria. Sobrío, ¿verdad? Lee. Justa. Justo. Come on. Y piadosamente. Piadosamente en este mundo. ¿Eso es todo? Yes. Así es como estamos supuestos de vivir. Y una manera. ¿Cómo podemos vivir justo? ¿Verdad? ¿Cómo podemos vivir justo? Dale Deuteronomio 6.25. ¿Cómo podemos vivir justo? ¿Verdad esto? Deuteronomio 6.25. Dale luz. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová. La gracia nos enseña ser justo. ¿Y qué significa ser justo? Guardar los mandamientos. Lo estamos leyendo. La gracia nos enseña cómo guardar los mandamientos. Guardar las leyes. Para estar debajo de gracia, tiene que guardar la ley. Porque ahí dice que la gracia nos enseña cómo ser justo. Lee Tito capítulo 2 y verso 12 otra vez. 2 y 12. Ajá. We were just there. I just do. ¿Verdad esto? Tito 2 y 12. Dale luz. Por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivimos en este siglo sobria, justicia y piadosamente. Piadosamente, piadosamente, ok, piadosa, piadosa significa de Dios, ser un hombre de Dios guardando las leyes de Dios. Dale para atrás para San Mateo capítulo 5, verso 17. San Mateo 5 y 17. Verá esto. San Mateo 5 y 17. Dale luz. No pensáis que ha venido para abrogar la ley. Él dijo, yo no vine para destruir la ley. Este es Cristo hablando. Lee. O los profetas. Lee. Que ha venido para abrogar, sino para cumplir. Él dijo, yo no vine para destruir, yo vine para cumplir mi venida en la carne. Él tenía que venir en la carne y morir. Sigue leyendo. Porque de cierto os digo. Mira lo que dice Cristo. Ellos nunca siguen leyendo. Cuando ellos dicen, no, ve, ya se cumplieron las leyes. Pero sigue leyendo. Mira lo que dice. Lee. Que hasta que pase el cielo. Hasta que pase el cielo. El cielo todavía está aquí. Y la tierra. La tierra todavía está aquí. Ni una jota, ni una tilde. Ni una jota, ni una tilde. Pasará. Pasará de la ley. Pasará de la ley. Oh, oh. Las leyes todavía están en efecto. Sigue leyendo. Hasta que todo se haya cumplido. Todo no fue cumplido todavía. La segunda venida de Cristo no pasó todavía. Sigue leyendo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos. Uno de estos mandamientos. Muy pequeños. Muy pequeños. Y así enseñe a los hombres. ¿Tú sabes cómo ellos enseñan a los hombres? Cuando dicen, estamos debajo de gracia, no la ley. Si tú haces eso, mira cuál es su castigo. Sigue leyendo. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Qué significa? Tú no vas a alcanzar la salvación. Tú vas a estar oprimido y destruido. Eso es lo que significa. Sigue leyendo. Más, cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ese será llamado grande en el reino de los cielos. Ese será llamado grande en los reinos del cielo. ¿Ok? So, tenemos que enseñar, guardar las leyes. Vamos a ir ahora para, vamos a ir para Romanos capítulo 6 y verso 1. El, la tema de la clase es, estamos bajo a la gracia o las leyes. Estamos bajo de gracia o las leyes. Vamos a ver. Lee. Romanos 6 y 1. Que pues diremos, perseveramos en el pecado para que la gracia abunde. So, ¿qué es lo que decimos? Mira lo que dijo Pablo. Debemos de decir, vamos a seguir pecando. Porque cuando decimos que no estamos debajo de las leyes, eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que estamos implicando. Eso estamos implicando que no tenemos que guardar las leyes o podemos pecar. Porque Dios es amor. Después decimos, Diosito, Diosito. No, no. El terrible. El altísimo. El todopoderoso. Él dice que no podemos abusar de la gracia, de la misericordia de Dios. Y cambiar, y guardar las leyes porque las leyes son perfectas. Y nos convierte la alma donde podemos alcanzar la salvación y cambiar nuestras almas. Para ser perfectos. Oh, pero nadie es perfecto. So, ¿por qué tú le dices a tus hijos que la práctica hace perfecto? ¿Por qué le dices eso? ¿Le estás mintiendo? No. Tenemos que practicar ser perfectos. Y lo podemos alcanzar si tenemos fe. Léelo otra vez. Que pues diremos, perseveramos en el pecado para la gracia abunde. Ajá. En ninguna manera. ¿En qué? En ninguna manera. En ninguna manera estamos supuestos de abusar de la misericordia y la gracia de Dios. ¿Viste eso? Él dijo, pecaremos. No guardamos las leyes. Porque no guardar las leyes es infracción de la ley. Es un pecado. Verso 15. Verso 15. Porque si fuimos plantados juntamente con él. No, verso 15. Oh, 15. Romanos 6 y 15. Que pues, pecaremos porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Léelo otra vez. Vamos ver. ¿Estamos bajo de la gracia o las leyes? Léelo otra vez. Ending. Que pues, pecaremos porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Viste eso? Él dijo, debemos de pecar porque no estamos bajo de la ley y estamos bajo de gracia. Lee. En ninguna manera. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? No estamos debajo de la ley de sacrificio. Tenemos que clarificar qué es lo que Pablo está hablando. Él no está hablando de las leyes civiles, morales, ceremoniales, diéticas. Estas leyes todavía se tienen que cumplir y hacer. Pero la ley de sacrificio, no tenemos que hacer eso. Tenemos que guardar las leyes de Dios. Hasta Pablo aquí dice, de ninguna manera. Termínalo. Léelo otra vez. Que pues, pecaremos porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Ahí está, en ninguna manera. En ninguna manera. ¿Qué significa? Guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Eso es lo que significa. Cuando Pablo dice en la Biblia que no estamos debajo de las leyes, él está hablando de la ley de sacrificio. Pero esto, el cristianismo, el catolismo, las religiones han manipulado las letras de Pablo para contradicir el mensaje verdadero, el evangelio verdadero de Dios. Dale San Mateo 19 y 16. San Mateo 19 y 16. Mira lo que dice. San Mateo 19 y 16. Dale luz. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida interna? En este tiempo, durante la época de los romanos, había miles de religiones también. En este siglo, había miles, muchas religiones, muchas, muchas, miles de religiones. Había un hombre sabio que dijo, ¿sabe qué? Yo debo de preguntarle a Cristo porque él me va a decir la verdad. Él no me va a confundir. Yo quiero saber cuál es la religión que yo debo de escoger para obtener la salvación. Vamos a ver qué es lo que Cristo, cuál religión escogió Cristo para este señor. Lee. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Dios, más si quieres entrar en la vida eterna. Si tú quieres entrar en la vida eterna. Guada los mandamientos. Dice cristiano. Guada los mandamientos. No, dice musulmán. Guada los mandamientos. ¿Por qué estamos estoqueados con la religión? ¿Por qué estamos destruidos con todas estas religiones cuando la Biblia destruye la religión y nos deja saber que para obtener la salvación tenemos que guardar los mandamientos? ¿Dónde está la confusión? Es porque nuestra gente no quiere guardar los mandamientos. Eso es lo que está pasando. Porque somos una gente rebelde. Somos una gente rebelde que no queremos escuchar la palabra de Dios. Los ser llamados hispanos, latinos, negros, los indios, nativos. Nosotros somos los doce tribus de Israel. Y no queremos escuchar la ley de Dios. Dale Isaías 30 y verso 9. Para comprobarlo. Eso es lo único que nos va a curar y nuestra gente no quiere la cura. Ellos siguen migrando. Ellos siguen protestando. Ellos siguen tratando de votar. Tratando de alcanzar éxito con dinero, con vanidad. Pero ellos no buscan la ayuda de Dios en verdad, que es guardando los mandamientos. Eso es lo único. Esa batalla espiritual no quieren pelear. Ellos quieren pelear financiar con el dinero. Quieren pelear y luchar políticamente. ¿Entiendes? Ellos muchos también quieren pelear físicamente con almas. Pero ellos no quieren batallar espiritual. Y esa es la única manera de ganar esta batalla. Tenemos que volver a nuestro Señor, Jesucristo, el Mesías Negro. Y conocer que somos los israelitas. Y guardar las leyes de Dios. Si no hacemos eso, vamos a seguir en el ciclo de opresión. El ciclo de destrucción. Y estamos hablando como nación. Porque hay unos dos o tres en nuestra nación que tienen dinero. Pero ellos también son esclavos también. Aunque son ricos. Porque ellos no pueden ayudar a su nación en su entera edad. Ellos no pueden salvar a su nación como Cristo puede salvarnos. Vamos a leer. Esaías 39. Mira lo que dice. Porque este pueblo es rebelde. Este pueblo es rebelde. ¿Por qué van a decir que no estamos debajo de la ley? Eso significa la ley de sacrificio. Ya no estamos matando cabros, cabritos, ni ovejas, boregos. Pero estamos debajo de las leyes. Estamos debajo de los dos. Las leyes y la gracia. Estamos debajo de los dos. Pero si abusa de la gracia, te va a morir. Lee. Hijos mentirosos. Hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Eso es lo que Dios llama al pueblo de él. Esto se oye como lo hispanolatino. Porque a ellos les gusta la astrología. A ellos les gustan los psíquicos. Así se dicen. Los que te dicen el futuro. A ellos les gustan la santería. A ellos les gustan los ídolos como de la Guadalupe, la Santa María. Donde ningún verso, ningún libro, ni capítulo en la Biblia dice de adorar una Virgen María. Más sin embargo, tenemos ídolos por toda la iglesia. Más sin embargo, tenemos esa idolatría en nuestras casas. Eso es brujería, santería, todo eso. Eso no es de la Biblia. Eso no es de Dios. ¿Dónde estamos? Es ahí, es 38. Lee. Es 39. Lee. Porque este pueblo es rebelde. Somos rebelde. Tenemos ese Cristo picapiedra caucasiano, gringo, con los ojos azules y el pelo amarillo. Eso no se encuentra en la Biblia. Cristo no se parece así. Ese no es Cristo. Lee. Hijos mentirosos. Nosotros somos hijos mentirosos. Hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. ¿Qué, qué? Hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Estamos debajo de gracia, no la ley. Yo no quiero oír la ley. No quiero oír la ley. Porque estamos debajo de gracia. Pero Pablo dijo, vamos a ir otra vez. Romanos 6 y 1. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Lee. Romanos 6 y 1. Lee. Que pues diremos, perseveramos en el pecado para que la Grecia abunde. Lee. En ninguna manera. En ninguna manera. Lee verso 23. 23. Mira lo que dice. Si queremos perseverar en el pecado, mira lo que va a pasar. Lee. Romanos 6 y 23. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Más. Por eso, debemos de no abusar de la gracia, la misericordia de nuestro Señor. ¿Qué? No podemos abusar de eso porque todos tenemos diferentes tiempos de gracia. ¿Qué significa? Hay algunos que van a morir joven. Hay algunos que van a morir en su media edad. Y algunos que van a morir ancianos. Si quieres morir en su ansiedad, guarda los mandamientos. Para que Dios te dé larga vida. ¿Ok? Para que no venga un revoyver. Uno que mata. Un accidente de caro que Dios no lo permite. Una plaga del cuerpo. Una enfermedad que Dios no lo permite. Porque eso no queremos nada de eso para nadie. Pero. El paga del pecado. Es la muerte. Y como viene la muerte. No sabemos. Pero viene. Léelo otra vez. Porque la paga del pecado. Eso es muerte. Es muerte. Léelo otra vez. Más la dadiva de Dios es vida interna. Vida eterna. Que Cristo dijo. Si quiere la vida eterna. Guarda mis mandamientos. Guarda el día de reposo. Noviazgo. De novia y novio. Eso es pecado. Eso trae muerte. Eso trae sida. Eso trae enfermedades. Eso trae familias disfuncionadas. Disfuncionado. Familias disfuncionadas. Porque la Biblia dice que el matrimonio es honroso. Pandillas. Eso también es contra las leyes de Dios. Entonces si estamos debajo de gracia. Y tenemos la misericordia de Dios. Arrepiéntanse ahora. Antes que sea muy tarde. Antes que se acaba la gracia. Porque la gracia se acaba. Es temporario. La gracia es temporario. Y para muchos es más temporario. Y cuando se acaba la gracia. ¿Qué significa? Alguien tiene que morir. No podemos ser eso con la gracia. Dale Galatas 2 y 21. Galatas capítulo 2 y 21. Mira lo que dice. Galatas 2 y 21. Dale luz. No desecho la gracia de Dios. ¿Viste? No desecho la gracia de Dios. ¿Qué significa eso? Yo no voy a frustrar la gracia de Dios. Yo no voy a frustrarlo. Ok. Yo no voy a decir. No, 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 no. Yo estoy bien. Porque estamos debajo de gracia. Y Dios me va a seguir perdonando. Léelo otra vez. No desecho la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios. Terminalo. Pues sí. Por la ley. Fuese la justicia. Ok. Vamos a ir ahora para. Eclesiástico 5. Eclesiástico capítulo 5. Y vamos a ir para verso 1. Y vamos a leer. Eclesiástico 5 y 1. Dale luz. No establezcas tu corazón sobre bienes. Sobre las cosas que tú quieres, como tu carrera. Ok. Hasta, you know, ciertas cosas. Lo que está diciendo es, tenemos que priorizar al Altísimo primero y las leyes de Dios. Sigue leyendo. Y no digas, yo tengo suficiente para mi vida. ¿Viste lo que él dijo? No diga en tu mente. No, bueno, yo sé que yo estoy haciendo las cosas bien porque yo tengo suficiente. Dios me bendició con un cajo, una familia, tengo mi casa, yo soy bendicido. No diga eso. No diga eso. Puede ser vanidad. Todo, todo puede ser vanidad. Sigue leyendo. Dos, no sigas tu propia mente. Dale. No sigas tu propia mente y tu fuerza. No sigas tu propia mente ni tu propia prudencia. Ley. Para caminar en los caminos de tu corazón. Y eso es lo que enseña cristianismo. Caminar en tu corazón. Persigue tu corazón. Eso es lo que dice cristianismo. Eso es lo que dice catolismo. La religión es entera. Ley. Y no digas, ¿quién me va a controlar en mis obras? ¿Quién me va a controlar en mis obras? Nadie me va a parar. Sigue leyendo. Porque el Señor seguramente vengará tu orgullo. ¿Viste eso? Eso es un orgullo malo. Dice que Dios vengará un orgullo así. No diga yo estoy bien. Yo lo estoy siendo bien porque tengo, mira, tengo cajo, tengo mi familia, tengo mi carrera. Dios me ha bendecido. No, 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 no. No diga eso. Sigue leyendo. Concerniente a propiciación. No sea sin miedo de añadir pecado a pecado. ¿Viste eso? No sea, ese es el verso 4, verse 4. No digas. No digas, yo he pecado. No digas, yo he pecado. Y qué daño me ha pasado. Y qué daño me ha pasado. ¿Viste eso? No digas eso, que todo está bien y no hay nada malo que me ha pesado. Por eso yo sé que yo soy bendecido de Dios. No digas eso. Sigue leyendo. Estamos leyendo la Biblia. Porque el Señor es paciente. Él en ningún modo te la dejará ir. Él en ningún modo te dejará ir. ¿Qué significa? Eso no significa que tú vas a tener salvación. Sigue leyendo. Concerniente a propiciación. Propiciación. No sea sin miedo de añadir pecado a pecado. ¿Viste eso? ¿Y tú sabes cómo añadimos pecado sobre pecado? Cuando decimos que estamos bajo la ley. Entonces, voy a pecar y pecar. ¿Entienden? No tengo que guardar la nueva luna. Voy a celebrar cumpleaños. Eso es pecado. Porque cumpleaños es idolatría en la Biblia. Y tenemos muchas clases según el cumpleaños. Las celebraciones y tradiciones del hombre. Como de Thanksgiving, ¿verdad? Día de acción. De gracia. ¿Qué más? El Halloween. Donde, o como dicen los mexicanos, día de los muertos. Todo eso es de Satanás. Y con Satanás, si tú quieres estar con Satanás, váyase y viva en ese fuego que te viene. Que te va a doler. Te va a doler ese fuego. Muchos tienen orgullo. Sí, y santa muerte. Y día de los muertos. Ok. Lo que le espera a los muertos es fuego eternal. Que no parará. Eso es lo que dice la Escritura. Eso es dolor eternamente. Sigue leyendo. Y no digas su misericordia es grande. Vite, no digan su mente. Pero la gracia de Dios es grande. Su misericordia es grande. Dios me va a perdonar. No, no, no. No diga eso. Lee. Él pacifica. Pacifica. La multitud de mis pecados. Viste, no diga eso. Que Él va a pacificar la multitud de tus pecados. No diga eso. Lee. Porque misericordia e ira viene de Él. Viste, misericordia e ira también viene de Él. Porque todos dicen que Dios es amor. No, también ira viene de Él. Por eso el precio del pecado, la paga del pecado es muerte, ira de Él. Lee. Y su indignación reposa sobre los pecadores. Viste, su indignación sobre los pecadores. Sigue leyendo. No hagas ninguna tardanza en regresar hacia el Señor. Viste, no haga tardancia, no haga excusa para empezar a guardar los mandamientos. Así es como tú vas a regresar al Señor. Aprender los mandamientos que nunca te he enseñado con Israel unido en Cristo. Si tienes preguntas, estamos disponibles. Tenemos el número de teléfono. Ok, sigue leyendo. Y no deletes día a día. Y no deletes día a día. ¿Para qué? Porque de repente vendrá la ira del Señor. Y en tu seguridad, mi casa, mi caro, mi carrera, mi dinero, todo está bien. Mi seguridad, lee. Serás destruido. Será destruido. En tu seguridad, será destruido. Ok. Sigue. Y perecerás en el día de la venganza. Y va a perecerás en el día de la venganza. Ok. Porque no guardaste las leyes de Dios. Estamos debajo de gracia. Porque Dios nos quiere que aprendamos las leyes y nos aplicamos las leyes en nuestra vida. Para convertir y ser nueva criatura. Una nueva criatura ya no guarda los cumpleaños. El viejo criatura hace esas cosas. El viejo criatura todavía cree en el noviazgo. Pero las nuevas criaturas se casan con certificado de matrimonio. Ok. Nuevas criaturas hacen todo según las leyes de la Biblia. Ok. La última verso. Dame Salmos 119 y 59. Salmos 119 y 59. La última verso. Ok. So, damas, caballeros, por favor, se suscriben al canal. Ok. Dale like. Comparten. Ok. Apóyanos. Israel unido en Cristo. Y, you know, apóyanos para que salga esta verdad por las cuatro esquinas del mundo. Para que nuestra gente se arrepienta. Vamos a leer. Salmos 119 y 59. Dale luz. Consideré mis caminos. Viste, consideré mis caminos. Eso es lo que toditos tenemos que hacer. Considerar los caminos de nosotros. Lee. Y volví mis pies a tus testimonios. Y volví mis pies a tus testimonios. Mi vida lo volví a tus testimonios. La Biblia. Sigue leyendo. Me apresuré. No, no, no. Hice excusa. Cogí mi tiempo. Me apresuré. Me apresuré. Me apresuré. Y no me retaré. Y no me retardé. No me retardé. ¿En qué? Enguadar tus mandamientos. Enguadar los mandamientos. Tradiciones de hombre. Pecado. No me retardé de decir. Ya no se celebra esa cosa en mi casa. Como dijo Josué. Yo y mi casa serviramos al Señor. Eso es lo que significa. Que vamos a enforzar la ley en mi casa y mi vida. Eso es lo que significa. Entonces, si yo tengo esposa, tengo mi hijo, mis hijas, todo vamos a celebrar la misma cosa que es bíblico. Si no es bíblico, no lo vamos a hacer. Porque es pecado si no es de Dios. Halloween no es de Dios. Las navidades no es de Dios. Búscanlo. Todo eso no es de Dios. Es pecado y satánico. Cristo blanco no es de Dios. Cristianismo no es de Dios. La Biblia lo que dice, guarda mis mandamientos. Pero tienen que aprender los mandamientos. Porque los pastores lobos no te enseñaron. Llevan siglos, décadas, yendo para la iglesia y no me pueden, no pueden, no pueden dejar. Nadie sabe qué significa la nueva luna. Nadie lo está celebrando. Nada más nosotros los israelitas. Tiene que arrepentir y guardar las leyes y aprender la nueva luna. Cómo guardar el Pascua. Cómo guardar el día de Simón. Las fiestas de tabernáculos. Toda esta cosa es la gerencia y cultura de los seres llamados hispanos, latinos y negros. Que somos los doce tribus de Israel. Pero no lo estamos haciendo porque estamos distraídos con deportes, joyería, carros, televisión, películas. ¿Verdad? Estamos, estamos distraídos con lo que Satanás ha puesto en este mundo para distraírnos de la verdad. ¿Ok? So tenemos que aprender las leyes de Dios. Con Israel unido en Cristo te vamos a enseñar las leyes de Dios. Sigue, termina eso. Lee la última línea una vez. No me retardé. Me apresuré y no me retardé. No hice excusa. Sigue leyendo. En guardar tus mandamientos. En guardar tus mandamientos. O estamos debajo de la ley o estamos debajo de gracia. Estamos debajo de los dos. Para que ustedes sepan. ¿Ok? Estamos debajo de los dos. Pero la gracia es temporario. Un verso más. Baruch 4 y 1. Porque la gracia es temporario. Vamos a ver de las leyes. Vamos a ver si las leyes un día se van a, como ustedes dicen, se van a cumplir. Vamos a ver. Baruch. Porque cuando nuestra gente dice cumplir, significa se van a terminar. Vamos a ver. Lee. Baruch 4 y 1. Este es el libro de los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que dice el profeta? Este es el libro de los mandamientos de Dios. Este es el libro de los mandamientos, los mandatos de Dios. Lee. Y la ley que permanece para siempre. Y la ley que permanece para siempre, para eternidad. Las leyes no van para ningún lado. Las leyes no vayan para ningún lado. So, mejor bajan el moco. Sométesen. Guardan la ley ahora a la buena o a la mala. Pero todito, toda criatura va a guardar las leyes de Dios. Ok. So, todo avanza al Altísimo. Yo soy el oficial Hedless. Y oficial Jonathan. Ok. Le queremos dar gracias al Altísimo y su hijo Jesucristo, el Mesías Negro, por darlo otro día. Ok. Para enseñar la palabra. El privilegio de enseñar la palabra. Y, ¿cómo se dice? Apostesar las ovejas de Cristo. Ok. Toda la avanza al Altísimo. Oren para su familia, para el liderazgo. Ok. Ayunen. Envíen sus limosnas para ayudarnos, si pueden. Ok. So, suscríbanse también y comparten. Pero, hoy el tema fue, estamos bajo de gracia o la ley. Estamos debajo de las dos. Ok. So, toda la avanza al Altísimo. El Altísimo y Cristo lo bendiga a todos. Shalom. Shalom. El Altísimo y Cristo lo bendiga a todos. El del 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 Nason is children with robots Nason is unity Nason is unity And finally my brothers Be strong in the Lord His word His word His word His word